Hola a todos, Carlos acá con un nuevo video. El video del día de hoy va a ser sobre un tema muy importante que es muy, muy relevante para personas que han tenido sus cuentas de Ebay cerradas o censuradas o limitadas, suspendidas como quieran llamarlo, como me pasó a mi, con mi cuenta, mi primera cuenta cuando vendí 15 mil dólares en dos semanas haciendo Ebay Dropshipping y levanté todas las alarmas del sistema de este fucking Ebay. Entonces, bueno, sobre este tema de cuentas suspendidas y el tema de mi limitación, el paso a paso, todo eso está en mis videos, pues si quieren ir a ver cómo fue el proceso y qué pasó, no voy a entrar en ese detalle en el día de hoy. Lo que voy a explicar hoy es sobre las Stealth Accounts o cuentas escondidas, como sería en español, pero se le dicen Stealth Accounts y profundizar un poquito más en este tema porque hay personas, de hecho, que, por ejemplo, en el grupo de Facebook han llegado y han dicho, Hey, me cerraron la cuenta de Ebay y ahora qué hago, ¿verdad? Porque hacen exactamente lo que explico después de que aprendí por mi experiencia personal, lamentablemente nadie me lo dijo, que llegan y empiezan en Ebay, ¿verdad? Piensen como Ebay. Hay una cuenta nueva que se acaba de crear hace 10 minutos y esa cuenta nueva acaba en 5 minutos de publicar o en 1 hora acaba de publicar todos los productos que tiene como límite en su cuenta. O sea, 10 productos creo que es usualmente lo que uno tiene como límite inicial. ¿Qué va a hacer Ebay? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién es este? ¿Qué está pasando? Eso es una actividad sospechosa en los ojos de Ebay. Entonces, cerrada la cuenta, censurada, hasta luego. Entonces, tienen dos opciones. La primera es usar, primero que todo, ocupar otro IP. De hecho, tengo información sobre cómo manejar cuentas nuevas y todo esto. Voy a poner un link porque sobre cómo hacer eso tengo otro video explicando eso. Pero lo que importa aquí es qué es una Stealth Account y cómo se usa y por qué se usa. ¿Por qué es? Porque no será nuestra cuenta original. Entonces, tenemos dos opciones. Usar la cuenta de un familiar o la información personal de un familiar, disculpen, para poder hacer nuestra nueva cuenta usando un nuevo IP. Como explico en los videos que les voy a poner abajo en los links si quieren aprender más de eso. O lo que hacemos es ir a comprar una cuenta de Ebay con una tienda ya crecida en límites de ventas. Por ejemplo, las cuentas que yo conozco que se pueden conseguir tienen límites de mil productos y 25 mil dólares en ventas. Entonces, básicamente, compras una cuenta con estos límites y puedes empezar a moverte mucho más rápido en la plataforma de Ebay y poder empezar a vender. Esto no quiere... Ok. Y una Stealth Account tiene un correo electrónico. O sea, te lo dan con todo. Una cuenta de Ebay Stealth Account. Te van a dar la cuenta de PayPal. Te van a dar la cuenta virtual de banco. Te van a dar el correo electrónico. Te van a dar verificada la cuenta de Ebay con el número telefónico en los Estados Unidos o Canadá. Te van a dar los límites muy altos. Te van a dar muchas cosas que, por ejemplo, yo en este momento no tengo disponibles porque mi cuenta que cerraron fue en Costa Rica. Entonces, esta vez lo que hice fue crear una cuenta en los Estados Unidos con mi información personal en los Estados Unidos. Yo sé que tuve mucha suerte de haber nacido en Estados Unidos y poder hacer esto dos veces con mi verdadera información. Ni me lo digan. Pero bueno, ustedes puede que no tengan esta posibilidad. Entonces, la respuesta a esto es una Stealth Account. Entonces, la Stealth Account también tenemos que mantenerlo siempre en perfil bajo. Porque cuando nos llegan... Porque si hacemos las alarmas, alarmamos a Ebay de que estamos vendiendo muchísimo siendo nuevos sin haber vendido tanto en el pasado. Porque esas cuentas que crean estas personas obviamente venden productos y crecen los límites poco a poco. Pero bueno, pasamos de vender poquitito o no vender nada a empezar a vender de nuevo como locos. No. Tenemos que ir despacio y vender productos que cuesten 50 dólares inicialmente. Este por el primer mes para vender y ir despacito. Que eBay diga, bueno, vendió productos de 50 dólares. Todo bien. Segundo mes vendemos productos de 100 dólares. Tercer mes productos de 150 dólares. Pero es muchísimo más rápido el proceso con estas cuentas que empezar la cuenta propia de un familiar con un límite de cero. ¿Ok? Y esas son las ventajas de la Stealth Account. Sin embargo, el día que ustedes levanten las alarmas de eBay o de PayPal van a tener que presentar documentos que no son de ustedes. ¿Ok? Entonces, ahí es donde se complica el asunto. Y se puede verificar esta información si conocen a la persona correcta. Como pueden ver, no es como, está un poco raro. Pero bueno, por eso es que mejor siempre estar calladitos, más bonitos, vendiendo despacio, constante y en poco volumen. Como de hecho hace Paco Alemán, la persona que está en el grupo de Facebook que es mexicano y tiene muchísima experiencia vendiendo con un método diferente al que yo explico. Pero con muchísimo éxito. Él nunca le han pedido papeles de PayPal o de eBay para que tengan una idea de que pasó 2, 3 años haciendo dropshipping y ganando 2,000, 3,000 dólares al mes sin tener que llegar a que le pidieran papeles. Entonces, una Stealth Account bien cuidada puede llevarlos en la dirección correcta para tener un ingreso. Y si no están buscando hacer un tiempo completo con una Stealth Account que cuesta alrededor de 200 o 300 dólares si lo compran caro, bueno, caro no, si lo compran en BuyVCC, 300 dólares, cuesta una Stealth Account madurada, bien grande, con los límites que mencioné al inicio. Este, bueno, les puede dar un ingreso de medio tiempo. Estamos hablando de unos 500 a 1,000 dólares fácilmente en una Stealth Account por la inversión de comprar una cuenta ya verificada, madurada, con límites altos, para que nada más empiecen a aplicar el método que ustedes conozcan o el Sniper Method que yo explico en mi entrenamiento gratis. Pero bueno, eso es un poquito más para explicarles qué es una Stealth Account, cómo funciona. Y muy importante, una Stealth Account obviamente no es algo que sea muy, obviamente no es aprobado por eBay. Es como ellos no quieren que si ustedes fueron suspendidos de la plataforma de eBay, como me pasó a mí, ellos no van a creer que yo vuelva a vender. Entonces, es entendible que si los agarran existe mucho riesgo de que la cuenta sea cerrada. Sin embargo, si les cierran la cuenta, nada más cogen una nueva Stealth Account y empiezan de nuevo. No es como que se acabó el mundo, pero sí tienen que saber que hay un riesgo involucrado que nada es 100%. Obviamente en el mundo de los negocios nada es 100%. El patrón que les está pagando a ustedes, ustedes tienen su salario mensual y se sienten tranquilos. Ah, sí, esto es 100%, mi salario es 100%. No es así, porque arriba de ustedes está el dueño del negocio que si no le llegan clientes o se les pasó algo a la economía, el dueño del negocio siente el golpe y a quien le cae el golpe, a ustedes porque los despiden o a ustedes porque les ponen más trabajo, etc. Entonces, nada de 100%, obviamente eso es un negocio real y por eso también al estar haciendo algo gris, en el área gris de que a eBay no le gusta, se juegan el chance. Pero entiendan que se puede hacer y se puede llegar lejos si se es paciente. Y obviamente es mucho más rápido que empezar una cuenta de cero. Y puede que ni siquiera tengan la oportunidad de empezar una cuenta de cero porque no tienen un familiar que les quiera dar la información. Entonces, esta es la respuesta si les han cerrado sus cuentas de eBay. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí con el tema de las Stealth Accounts. Muchísimas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor, dejen un like, comentan y suscríbanse. Me gusta decir eso. Antes, cuando en mis primeros videos decía como, me siento extraño diciendo, denle like, comentan y suscríbanse, por favor. Porque, no sé, me siento como esos youtubers que son molestos y no sé qué decía yo. Y bueno, de hecho, soy uno más de ellos ahora. Pero, bueno, es divertido. Se siente bien sentir que ustedes me pueden dar ese apoyo. Y bueno, eso sería todo porque me estoy extendiendo un poco con ese tema. Quiero llegar a los mil suscriptores, así que denle like y suscríbanse. Hasta luego.